Bueno amigos de YouTube, otro video no necesito de noche web, como siempre los YouTube es cada noche y noche Vamos a hacer un video de reacción de mi, encontré un video Amigos colegio, no, encontré un video que Que Vicky, que Vicky, que carajo, que Vicky, encontré este video porque me enojó, porque si, porque yo miré mi nombre, miré mi nombre Pío me siento estafado Mi nombre es 2020, artista, ensério, que me amé mi vida, amé mi vida, eh, eh, bueno ya, amo a mí ese video A ver, mis amigos ya, donde hay un exosalem roboz Esto, esto había tonto, hay un exosalem roboz ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida ¿Será negro usted? Mentiras, ya, o si, mentiras, mentiras, no, 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 a ver ¿Se escucha o no, corte? Bueno, bueno, Pablo Ni conozco a Pablo Yo Bueno, no totalmente Yo no Eh, significa Vicky, significa Vicky Yo significa Vicky ¿Entendido? ¿Quién? Bueno, ¿quién? ¿Quién es cuaquí? ¿Qué ha... qué cajo? ¿Quién es Antonio? Florencia ¿Qué, espérate? Florencia ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida Mentiras, 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 no hay progencia Mentiras, mentiras, mentiras Agustín Pez, 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 pez No puedo hacer así No puedo hacer Jajajajaja WAAAA Que cago Como hace que me ponen los ojos negros Y porque no yo no soy superman Yo no soy ni superman Ni animal Ni doctor man ¿Y le falta el puntico aquí? ¿Qué trabajo? A ver, doctor, ¿só muy fuiste? ¿Es nativo? ¿Oye, es nativo, sí? A ver Doctor, entonces ¿Qué trabajo? Entonces, soy Superman Bueno, bueno Bueno, doctor, 2020 No vi ese video, yo no sabía Ni existía, yo no sabía Si existía, ¿no sabéis? Doctor, ¿sabes? Bueno, doctor, 2020 Su puta madre Ahí Ahí Me enoja un poco Mentira Bueno Si te hago mentira Todavía no Si no se suscriben a mi canal Porque tengo un arma peligrosa Oh my God Bueno, deje su like Uy, ¿se estaba moviendo? ¿En serio? ¿O estaba haciendo así? ¿Qué trabajo? Ahí veo mi arte y muevo Está horrible ¿Qué jafa? ¿Esas son mis jafas? ¡DAMN! Y todavía me sale 777 Y los ojos rojos Yo parezco a Puppet ¿Me entiendes? ¿Qué? ¿Un misterio? Todo se derrumbó dentro de mí, dentro de mí Hasta mi aliento ya me sabe ayer, me sabe ayer Amistad No tengo amistad Es así Sí, sí tengo amistad Bueno, fin, bueno, fin Y graba y edita lo mismo como yo, filmó Filmó aquí Go Yo filmó a nueve, me la he comprado, qué cabajo Qué miércoles Qué miércoles Bueno, quiero una cosa Toma Bueno, ya lo sentí otra vez, pero Toma, qué cabajo En la vista, en la vista, en la vista Mi like Mi like Mi like Mi like button Hola Chicas superpoderosas Adiós 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 Gracias.